¿Qué es la nave de Martian? 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 Y ese es el problema real que tendríamos aquí Se genera un efecto que se llama el efecto Coriolis Al girar una parte más lento que la otra Te parás de golpe, imagínate Te irías de cabeza para un costado Los pies para el otro Piensen que los pies estaban avanzando a 17,4 metros sobre segundo Pero en la cabeza 16,3 Es decir, hay una diferencia importante Que en cada segundo que se mueve para un lado la nave Tu cabeza va más lento que los pies Eso genera una incomodidad muy fuerte Pero la NASA ya había hecho los cálculos De qué tamaño tendría que tener O al menos qué velocidad tendría que tener Para que el efecto Coriolis sea lo más bajo posible Serían 0,209 radianes sobre segundo Esto nos deja una nave que en vez de tener 30 metros de diámetro Tiene que tener 224 metros de diámetro De hecho en Interstellar Hacia el final de la película Y no quiero adelantar demasiado Se ve cómo podría llegar a ser esto En cita con Rama de Arthur Clarke La nave es muy grande Y jamás se notaría este efecto, por ejemplo Pero si son muy pequeñas, sí lo tendrían Ahora imaginemos que hacemos girar a la Endurance A estos 0,2 radianes sobre segundo La gravedad sería mucho menor 1,6 metros sobre segundo cuadrado Es decir, la sensación de aceleración que tenemos Pero es mayor que la de la Luna ¿Qué necesitamos en el espacio? Tener algo de atracción gravitacional Necesitamos tener una exactamente igualada de la Tierra Así que tranquilamente se podría hacer girar a la Endurance Más despacio Generando menos aceleración Pero logrando el mismo efecto que por ejemplo Te quede en la taza de café la bebida O te puedas parar y no te marees Pero sientas el peso hacia abajo Tengan en cuenta que en el espacio todavía no se sabe Cómo hacer para que los músculos y huesos no se atrofien Porque al haber ingravidez Tu cuerpo dice, bueno, no necesito todo esto Con un poquito de gravedad ya tu organismo sabe Hacia qué lado apunta Y ya más puede mantener los huesos funcionando No es que los huesos se degradan automáticamente Porque hay poca gravedad Es porque no hay ninguna Bueno, con un poquito de rotación Que se puede lograr con cualquier máquina Se podría solucionar el problema Y no es necesario que sea exactamente la gravedad de la Tierra Puede ser un poquito menor Y evitamos el efecto Coriolis Bueno, a Interstellar le faltó ese pequeño detalle Porque nada, pareciera que están en la Tierra Porque claro, lo grabaron en la Tierra Obvio, ¿no? Así que ahora ya saben un poquito más Sobre cómo hacer una nave espacial Que nunca verán en sus putas vidas Pero no importa Porque así nos vamos enterando De cómo en algún momento tal vez Hagan algo por el estilo Piensen que si en unos 20 años viajan a Marte O algo por el estilo Van a necesitar durante todo ese trayecto De más de un año y medio Dos años Van a necesitar de alguna forma Mantener sus cuerpos La mejor forma es lograr una nave Que gire un poquito Para que les dé esa sensación de gravedad Aunque sea artificial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!